Buenos días, creo que la verdad contento por llegar al club municipal y creo que la verdad que bien recibido por cada uno de mis compañeros. Creo que es un grupo muy unido y se trata que vamos a correr para el mismo lado de todos para hacer las cosas de la mejor manera y pues se dio la oportunidad porque se platicó con los directivos del plantel. No, de eso se trata, que cuando llegas a un equipo ese es el objetivo, primero clasificar, jugar llave tras llave y el objetivo siempre es ser campeón de todos los equipos, donde quiera que vayas pues esa es la exigencia que se va a proponer de parte de cada uno de mis compañeros y cuerpo técnico. No, sabemos de que el profe Amarini me tenía la confianza, eso fue en el Deportivo Guastatoya, pues se lo agradezco también y pues creo que en un equipo grande donde sabemos que siempre van a haber dos o tres por pelea, por puesto y pues creo que vengo a trabajar de la mejor manera, con humildad, trabajo y esfuerzo, creo que se va a dar la oportunidad y el día que me toque pues aprovecharla y pues hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? No, bienvenido, unita al grupo de la mejor manera, lo más rápido posible, hay tantos compañeros, eso es bienvenido y pues a trabajar y fuerte, ¿no?